Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós Música Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós 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 Adiós